Bueno, claro, vamos a iniciar como cada diálogo, preguntando, compartiendo cuáles son tus primeras imágenes de danza, de movimiento, no necesariamente de danza, puede ser movimiento, puede ser la burocorporal, cuáles son las primeras imágenes que te han quedado resonando, que son significativas, y un poquito después cómo eso va iniciando un recorrido en la danza. Ajá, bueno, qué linda, me gusta la evocación por imagen, ya es muy hermosa la pregunta. Así que no voy a ser muy ordenada porque las imágenes aparecen desordenadas. Sí, se me vino la siguiente imagen, no sé si sabía, Flor, muchos que ya me conocen, sí, porque lo suelo contar un poco, tengo una, nací gemela, vamos a decirlo así, nacimos dos, nació Caro, nació Ana y nacimos juntas, entonces mucho de nuestro trayecto de descubrir el mundo fue de a dos, y en eso el descubrir el mundo, podemos decir que fue también bailando, de alguna manera. O sea, el movimiento estuvo muy ligado a ese aprendizaje de mundo, y con la otra. Entonces armamos, se me vino la imagen siguiente, las dos bailando, y teníamos siempre la otra como referencia público con, y todos los peluches, muchísimos, imagínate, multiplicados por dos espectadores y espectadoras en ese momento. Entonces, la primera escena bailada era el show de Van Eycaro, que bueno, era jugar mucho, 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 y siempre ahí bailando y cantando, todo como bastante integrado. Y luego ya enseguida aprendí la academia de la danza. A ver, a los cuatro años mi mamá vio la escena del show y dijo, ¿no quieren ir a danza? Y ahí, te imaginarás qué danza pareció el ballet. Igual muy hermoso, yo ahora lo digo así riéndome, pero fue como la primera, el primer recorrido formativo y de juego, desde el movimiento también, ¿no? La danza clásica. En ese caso, arrancamos con Van Eycaro, un largo trayecto ya después, a eso de los 16 años, dice, te dejo el legado de la danza, y se corrió un poquito, un poquito, porque no sabés cómo da clases de lingüística bailando, pero se corrió. Entonces, bueno, ahí un aprendizaje, sí, más, si se quiere, de la danza clásica, que enseguida después vino acompañada de quizás otros lenguajes dentro de la danza, que fue la danza jazz, luego la danza contemporánea, todo eso que empezó a venir como, bueno, a ver, vos me vas a entender, como complemento de la madre. Lo digo así porque, ya que estamos en imágenes, se me viene la siguiente imagen, ya esta casi de diván, sería literalmente diván de terapia, cuando decidí dejar danza clásica, y el psicólogo me dijo que es difícil dejar de la madre, me hizo un chiste, y ahí como que resolvimos que había que soltar, porque había una crisis, cuando ya no quise bailar más danza clásica, porque había otros recorridos y trayectos, pero bueno, apareció esa imagen ahí. Pero bueno, en el medio, el teatro siembra también, digo, cómo decir, en el medio, y ahí es como un poco lo que, si querés, si me tuviese que presentar, siempre aparece desde ese lugar, del lenguaje que mira al otro. Entonces, cómo decirlo, dentro del teatro sería como la que baila, dentro de los bailarines soy la del teatro, entonces bueno, siempre es como por el otro, por la otra, y hay como un juego ahí de lenguajes que se van entrelazando, integrando también, pero bueno, siempre como ahí, nutriéndose. Eso es como, esa es la danza y el teatro. Empezó con danza clásica, jazz contemporáneo, y después de descalzarme, apareció como una integración un poquito más para mí, en que encuentro que en un momento, digo, había algo de, ah, vos que vas a danza, y te tiro otra imagen, vos que vas a danza, bailate algo, no poder bailar, porque ahí están las coreos, ¿no? Que, claro, pero no traje la música de la coreo, entonces no puedo bailar, porque de repente si no traje la música, que esto es bien de la época que me decían, eso era con cassette, entonces si no podía poner la música, no podía bailar. Bueno, yo te estoy tirando así como un sinfín de imágenes, pero en algún momento aparece como la necesidad de integrar eso que escucho, ahí está la música popular, folclore, y el poder bailar de alguna manera también, eso que yo lo escuchaba, pero que cuando tenía que bailar aparecía chorus line, no sé, por decirte, que me encanta Madonna también, como que había una desintegración que yo siento que en algún momento ahí aparece, igual es una integración súper nutrida de los diálogos, como te decía antes, pero aparece mi acercamiento al folclore o a la danza más popular, aparece ligada a ese deseo de poder bailar, encontrarme a bailar, no sé cómo, ya van a aparecer palabras más claras, pero bueno, que creo que tiene que ver con correrse de esa coreo ya, bueno, aprendida, muy, que a la vez tiene todo otro registro que es interesante, me parece, no lo quiero poner en términos de, o coreo, que no es bailar, no, así es, pero bueno, en mi trayecto corporal fue importante cuando pudo soltar la coreo, y ahí León tiene mucho que ver, vamos a nombrarlo ya que apareció antes también, fue, a ver, de folclore, obviamente en la, digo obviamente, escuela pública primaria, había taller de folclore y fue hermoso, también aprendimos coreos de folclore, me divertía muchísimo la parte de gato con relaciones, porque había que hablar en el medio del bailar, y ahí está, ¿no? Otra vez, se podía, podía jugar un poquito también cuando uno baila, bueno, eso ahí, pero quedaba, ¿no? Para el momento del taller, y en este sinfín así medio entrelazado, desde cuando conozco a León, fui a tomar una clase así, claro, y empecé a bailar, a darme cuenta que podía bailar desde otro lugar, esa música que me gustaba también, por supuesto que el jazz, el clásico, el butó, o el teatro están también, pero bueno, en los recorridos así parecen esas estampas, el ballet, el jazz, el teatro siempre así como atravesando, la academia, el folclore de la primaria, y el empezar a bailar más posta, desde, desde un más, a ver, desde un taller que daba León de investigación de movimiento, le llamaba él, después al año siguiente ya me invita a que demos clases juntos, pero bueno, primero y segundo año fue, más en calidad de maestro y estudiante, pero bueno, siempre habilitado a decir otras cosas, larga, se hizo la estampa, está muy bien, está bueno, porque yo, está bueno, está bueno, me, cuando contabas esto de los caminos, y que es cómo se entrecruzaban, y cómo se entrecruza lo teatral, y la danza, yo pensaba, bueno, que ese es un recorrido súper rico, en mi caso a mí también me pasó eso, yo empecé a bailar a los 10 años, a los 11 años, a hacer teatro, y fueron caminitos, y de hecho, yo nunca pude terminar de decir, y esto que vos decís, esto que vos decís, de bueno, acá entre los actores, soy un poco la que baila, y entre los que bailan, soy la que pone caras, digamos, como bueno, ese nunca, nunca terminar de estar en ninguno de los dos lados, se corta, dicen, ay, yo lo escucho bárbaro, yo también, bueno, avísennos a alguien más, si se corta, porque ahora estoy por dar una consigna para todos los que están ahí del otro lado, y me hiciste acordar de un ejercicio del Paco Jiménez, en la cátedra del Paco, Paco Jiménez, el director cordobés, quizás, más conocido a nivel nacional, el Paco nos hacía que nos definiéramos con una frase popular, con una frase tipo, a caballo regalado, no se le miran los dientes, no sé qué, el que madruga, Dios lo ayuda, bueno, que te definieras como artista, a través de una frase popular, así que nada, invito, y les invito a los que están del otro lado, a que piensen, cómo se definirían con una frase popular, no sé, que les evoque un poco eso, en mi caso, a mí, en ese momento, en ese momento, se ve que tenía la autoestima muy baja, yo había elegido mucho ruido, pocas nueces, ahora tengo otra frase que me define, se ve que estaba muy compungida en ese momento, pero ahora tengo otra. Tiene la doble cara, yo, bueno, igual no me quiero ir de tu consigna, pero, después, hay algo ahí que tiene esa doble cara, que cuando estás un poquito más, nada, como afirmándote en el recorrido, esas multiplicidades pueden ser súper enriquecedoras, y si no es, pocas nueces, total, mucho cacareo, y poco nada, o sea, bueno, pero ¿cuándo vas a elegir el campeón? Bueno, a ver, ¿cuál puede ser la frase? Pero, hay alguien que ya se definió con, ¿cómo es? A ver, mejor tarde que nunca. Muy bien, muy bien. A ver los otros. Guaya, chachi, la gente no. Que quieren, tienen, así yo voy pensando. Tiren, a ver, ¿cómo se definirían así? ¿Qué frase les viene, les viene de este momento? ¿Viste? Se te empiezan a mezclar como el chavo, ¿viste? A caballo regalado, Dios lo ayude. Totalmente. No, por mucho madrugar, se roban los dientes del otro, del pescado que... No, es que se me vienen por omisión. ¿Qué pregunta? Oh, esto no estaba preparado. No me pasaste de cuestionar. Tranquila. Mientras, les otros van poniendo ahí, nosotros seguimos y sí, es lo que hay, dice la Ceci, la chachi. Va a aparecer en la... Es lo que hay. La guara en casa de herrero, cuchillo de palo. Y bueno, sí, a veces hay algo de eso, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, lo he sentido a veces con relación a... Sobre todo en la faz docente, ¿no? Que pareciera que uno a veces tiene clara algunas cosas, y que tanto hablamos... ¡Hola, Maya! Tanto hablamos del registro, a veces... Pero cuando aparece como la cosa de... No sé, a mí me pasa mucho con relación al bailar desde la improvisación, es como que... Hay algo que cuando estás bailando pareciera súper claro. Ahora, en la vida, por fuera de esa instancia de composición, en ese aquí y ahora, ahí se me viene... Me estoy agarrando en la en casa de herrero, cuchillo de palo. Hay algo de eso que podría definir por momentos, pero me parece que eso es más... Como casi te diría transversal. Ese dicho es para todos. Cada uno... Ta-ta-ta, ta-ta-ta, o según el lenguaje, ¿no? El pez por la boca muere. También, pero eso es en la vida personal. Tengo que hablar un poco menos de... Porque después... Pero ya me va a venir el trayecto. Dale. Me vas a dejar pasando toda la noche. Bueno, yo te cuento que mi frase ahora, en ese momento fue... Mucho ruido, pocas nueces, se ve que estaba muy, muy, muy de baja autoestima, pero ahora es ni chiche ni limonada. Usted, no es nada, no es chiche ni limonada. Bueno, bueno, sí, yo le voy a decir que en esos días, en esos días, tomo totalmente tu frase y aparece. Que a esto le vamos a sumar una gran pata, que es la academia, y ahí yo sé que te integrás vos también. Pero vos que sos artista o académica. Digo, ah, se me vino, claro, ahí está la lógica binaria. ja, ja. Entonces, bueno, yo por eso lo resolví en comunicación, que comunicación de por sí es una carrera, que es mi carrera de grado, si querés, donde nadie sabe muy bien qué es. Entonces, en general, el comunicador es comunicador y, y aparece el tartamudeo de lesión y sumarle cosas. Porque hay algo de, también. Yo creo, mi tecina de comunicación fue el cuerpo en la academia. Entonces, un poco tratando de, de salvar ese ni chicha ni limonada, no, es chicha y limonada, y le metemos también un poquito de, de piña, le ponemos un licuarito, y le vamos sumando, y ese jugo, es como que, aparece cada tanto como una afirmación. O sea que, chicha y limonada, vamos a ir, a la conjunción. ¿Sabes? ¿Sabes qué? Bueno, Néstor, venías abriendo un poco esto que decís, de, eh, esta vida conjugada, o sea, varias conjugaciones, ¿no? La danza y el teatro, la vida académica, y podríamos decir, las artes del movimiento, o las artes escénicas, o la performance, eh, como bueno, todo el tiempo en ese entramado, y te vas mejorando, te vamos viendo mejor, así que no es el momento para sacarse un moco, porque te estamos viendo muy bien. Bueno, no, ahora ya te vemos bien. Entonces, bien, y vos decías, bueno, bueno, ¿cómo es esto de conjugar estos mundos? En todo caso, el teatro y la danza son más fáciles de conjugar, aunque cada uno tiene su especificidad, y meterse a fondo a cada universo, bueno, es como exhaustivo. Pero la academia en sí, en el sentido de los cuerpos, de las corporalidades, de estar frente, son propuestas, la academia te propone estar sentado frente a una compu, frente a una pantalla, o sentado leyendo un libro, o sentado leyendo un apunte, digamos, es como que tiene una prescripción corporal, que por más de que uno se acueste, y le ha acostado, hay una quietud, plantea una quietud, al menos, precaria, una quietud precaria, pero plantea una quietud, ¿cómo es conciliar esas corporalidades? Sí, coincido, Flor, totalmente con lo que decís. Yo, lo que, a ver, no sé si conciliar, pero, siempre como que me resultó, siempre no, pero en algún momento, me resultó muy atractivo, y empecé a ver, lo que, verdaderamente lo que, la corporalidad, el cuerpo en movimiento, o registrar ese cuerpo en movimiento, le podía, le otorgaba, al pensamiento, vamos a hacer esa relación, digamos, o, y ahí fue un poco donde, me apareció la, la tecina, esa de grado del cuerpo en la academia, cómo escuchar, porque fue, esta es una escena real, que apareció, como un bandoneón, en la facultad de ciencia política, en una clase que un profesor lo trajo como para ver qué aparecía, hizo emerger situaciones ligadas a producción de conocimiento, que no hubiese sido, sino parecía eso que, de alguna manera, irrumpía y proponía otro orden, otro modo, que siempre, siempre, ese otro modo, eso que, que irrumpe, disrumpe, tiene que ver con el cuerpo, en el sentido de, de, de lo no pensado, de lo, de lo no cerrado, ¿no? El cuerpo, en el sentido de, de lo misterioso, todo eso que pueda, en un momento empecé a ver lo que imprimía eso, en la escritura, ni hablar, después hay que ordenar, y hay que ver como, bueno, cómo ir acomodando esas cosas, o la cara soy Jenny, hermoso, Jenny es mi sobrino, y lo extraño mucho, así que, interrumpo este relato para mandarle un abrazo, te quiero un montón, y, bueno, ver qué les imprimía, esos otros lenguajes, a él, en la cosa más lineal, quieta, encontré que había algo muy productivo ahí, no, no lo inventé yo, no, eso, pero bueno, en lo personal lo empecé a ver así, y lo mismo al revés, digo, lo que podía prestarle quizás, eh, la palabra, la, la producción de conocimiento, a, a un, a una creación artística, digo, hay algo que también puede irrumpir y perforar, o sea, ahí está esa palabra, el perforar me, me gusta, hay algunos lugares, que para mí, están, empiezan a mostrar algo, en esto que vos decís, cómo conjugan o conviven, el perforar, los hiatos, las luciérnagas, las chispas, son como metáforas que para mí, metáforas y no tanto, que hablan de esos lugares donde empiezan a aparecer modos otros, en el lenguaje, entonces ya no tenemos el, el cuerpo, sino corporalidades perforadas por, laboralidades perforadas por, bueno, eso por un lado, y después en, particularmente, esas pequeñas perforaciones, las agarré y traté de, de hacer algo con eso, en la carrera de comunicación hay algunas, grietitas, y no estamos hablando de ingeniería mecánica, está claro, estamos hablando de comunicación, aún así son pocas, pero hay perforaciones, y a medida que, desde que, bueno, yo ya hace mucho más recibí, fueron pasando otras cosas también, digamos, ahora cada vez hay más, creo yo, hay más perforaciones en ese sentido, pero bueno, creo que, no sé si te respondí, creería que no, pero va un poco por ahí, por encontrar las, las chispas, es decir, las chispas también es linda, porque es como algo que queda ahí, en un texto, bueno, ¿qué de esto? Te imprime, tiene una huella, o un índice de, de un cuerpo, que se movió, bueno, es como ir y agarrarte de eso, y salir, entonces, en una clase, concretamente, desde la típica disposición, en una ronda, ya sabemos que habilita un montón de otras cosas, desde descalzarse, en la misma academia, por supuesto que, el afán etiquetador va a ser, hippie, digo, en la misma academia, aparecen enseguida las etiquetas, que nombran, esas chispas, esas luciernas, esos hiatos, pero la verdad que no, no me, no me importa, porque me parece que ahí hay algo que, que es interesante, y he tenido maestras, y maestros, que por suerte, ahí, también, he podido ver, sus chispas, sus fulgores, ahí, también, en ese sentido, o sea, que no, no es un recorrido singular, quiero decir, siempre es con otros, está bueno, está bueno, hay un, creo que hay algo de eso, digo, hay un, un posicionamiento también, y una decisión, en que sea así, no se da per se, me parece, por suerte hay otros, y otras, y bueno, ahí estamos charlando también, ¿no? Sí, buenas, sí, yo pienso, también son, son decisiones, ¿no? A donde uno, uno decide, desde darle valor, ¿no? Que está buenísimo, porque digo, hay modos de conocer, tan diversos, lo bueno sea eso, que reconozcamos, que hay modos de conocer, ser diversos, y entre esos, está el registro corporal, está darle bola, a lo que va conociendo el cuerpo, saber que hay algo de lo innombrable, y el otro día Duati decía, bueno, lo dice siempre, porque él ronda por lo del convivio, muchas veces, pero es hermoso igual, porque es un amarazo, escucharlo, él decía esto de despalabrarse, ¿no? Despalabrarse, hay algo de la experiencia corporal, que nos despalabra, pero a la vez, ¿cómo? Seguir en el afán de, bueno, ok, no puedo explicar la experiencia, o no puedo retomar esa experiencia, pero le puedo rondar, la puedo rondar, y tratar de sacar algo, y tratar de sacar algo, llegar a construir algo, unas ideas, un conocimiento acerca de esa experiencia corporal, ¿no? y ahí darle el valor que sí que tiene la corporalidad para conocer. Sí, sí, Flor, tal cual, yo creo que para, eso, ese momento de despalabrarse, lo, lo decís y como que sentí también muchos fulgores así de, digo, es una experiencia muy hermosa por otra parte, para mí, digo, esos fulgores, eso, lo inefable, ¿no? le vamos a poner esta palabra también. Creo que ahí, la poesía es como la mejor, yo siento que es una de las aliadas, como, de las mejores aliadas, la poesía y el poema, ¿no? Vamos a decir, el poema para traer eso poético, que quizás tenga más que ver con esa experiencia que, de lo innombrable, entonces aparece el poema, la, 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 de escenas, eh, de, de universos distintos, cosa que los niños tienen así como, Muy, bueno, eso ahí que, que se empieza a suxtaponer, el cine también, yo digo cosas que a mí me han servido para, eh, de alguna manera poder nombrar de, de otro modo, esas experiencias, eh, donde la palabra, por lo menos en, en términos más, eh, me sale, de diccionario, pero no es de diccionario, para vez otra, bueno, ya va a venir, eh, excede, digo, cuando no, cuando no, no, no tenemos ese, ese modo de nombrar, bueno, nos empezamos a buscar, aliadas, a mí me parece que, que el, la palabra puede también, eh, depende cómo se la combine, un poco por eso lo poético, puede hacer, puede, puede compartir algo de esa experiencia, de lo inefable, eh, se me venía, y cuando traje lo del cine también, yo ahora sigo con lo de la tesina, no porque, algo escrito hace 12 años, que seguramente lo reescribiría, pero, fue fundante para mí, en ese momento, porque yo quería, buscar, un modo de compartir, esas experiencias, Flor, yo decía, busqué en la carrera de comunicación social, ¿no? Decía, bueno, cuando a mí me aparecieron cosas, que yo sentía que estoy aprendiendo algo, algo que, que, que yo sé que te cala hondo, ¿viste? Cuando te cae la ficha que se dice, y siempre en esas escenas aparecía el cuerpo, aparecía el cuerpo, atravesando desde otro lugar, aparecía el bandoneón, aparecía, un trabajo donde, no sé, salir al, a, a, al patio, y, y poder escuchar algo, y en función de eso escribir, digo, un otro registro, un otro tiempo, donde, entonces, a veces, te aparece una imagen de una película, entonces, bueno, yo, ¿cómo, decía, y cómo escribo una tesina, con todos, para nombrar estos momentos, que son los que para mí, abrieron el sentido, ¿no? Entonces ahí apareció un poco la noción de estos guiatos, por ahí escribía, y abría, y abría, literalmente, empecé a armar como cosas tridimensionales, para meterle adentro cosas, como decir, el intervalo donde se produce el sentido, ¿no? Esto, decir, bueno, y ahí metía, lo que quería, mira, y esta Paula Drencar fue la tutora de mi tesina, ¡ay, hola, Paula, estoy contándolo, y yo, bueno, era como, ¿cómo meto esto? ¿cómo meto la escena de París, Texas, que es la que, de alguna manera, como eso te punza con el Super 8, es eso lo que quiero decir, cuando hablamos de la producción de sentido, y del, bueno, entonces ahí, aliarse de otros lenguajes, de otros modos, me parece, un poco, para mí siempre, como lo que más me, me dejó a salvo, en estas búsquedas, intervenidas, de lenguajes cruzados, creo, buscar socias, y bueno, y ahí maestras y maestros, ¿no? Como decía antes, justo apareció Paula, así que, mi, dentro de la academia, fue la que me, con un seminario particularmente, que ya, hasta el día de hoy, sigue trabajando, abrió la posibilidad de, de escritura singular, singular, en, en lo colectivo también, pero esa escritura singular, es como, bueno, tiene teatro, que venga el teatro, tiene danza, que venga la danza, digo, como, siempre como, como lo que puede aportar, ¿no? Como, complemento, con el trabajito corporal, ¿no? Me parece que ahí hay algo, donde realmente es, puesto al servicio, como os decía Flor, de, de lo que aporta, de lo que aporta, y aporta, el lenguaje otro, ¿no? O de ese académico, digamos, no. Hay que creerlo también, ¿no? Creo. Hay que creer, y hay que, y hay que defenderlo, ¿de ves? Y hay que, y, y hay que habilitarlo, eso, hay que habilitar, eh, otras narrativas, sabiendo que, uno, bueno, que no es que la academia en sí, las habilite, ¿no? Sabiendo que, que corre el peligro de desaprobar, en la academia, pero habilitar esas, otras narrativas, eh, me parece que siempre es un, un buen ejercicio, y en nuestro caso, y un poco la invitación, ha sido todo el tiempo, a, a, a muchos compañeros danzantes, a animarnos a escribir, a registrar, desde el propio recorrido, eh, las propias ideas que está poniendo a funcionar, ya sea en la práctica escénica, o en la práctica pedagógica, o en, en la gestión, digo, como poner, empezar a registrar esto, porque necesitamos, narrativas, eh, y, y siempre pensando en, bueno, ya que las, los manuales, de danzas nativas, en sus múltiples manuales, los muchos manuales, construyeron un dispositivo tan fuerte, un dispositivo coreográfico y político tan fuerte, quizás, muy probablemente, necesitemos construir otros dispositivos con otras narrativas, no explicando cómo se baila, sino relatando otras posibilidades, otros mundos posibles, otros modos de emprender las danzas, visibilizando, eh, lo propio, lo, lo de los, lo de los compañeros, que van haciendo, y van construyendo otras poéticas, otros modos de transmisión, otros modos de gestión, digo, como, es necesario que empecemos a contar eso de la danza, justamente, para tensionar, con toda esa narrativa, que es tan fuerte. Totalmente, coincido, va, que coincido, Flor, me parece que ahí la idea de otra, otra narrativa, es súper interesante, ¿no? Porque, digo, la otra, esa, esa que, que se centra en, en lo uno, en la cosa de la identidad, cómo tiene que ser, ¿no? Que es cerrada, que a la vez sabemos que es política también, bueno, lo que fuiste narrando, ese manual de, de cómo se debe, es como muy, eso está, digo, y va a seguir estando, y hay que ver, digo, quien lo tome, quien no, me parece que el tema es, o a mí me resulta súper interesante, el, el buscar, por multiplicación, digamos, se me viene, se me venía mientras hablabas vos, la idea de, del, del texto más palincesto, ¿no? Que venga como, con, con esas, esos retazos, experiencias, porque ya el texto como único, está como difícil, ¿no? O por lo menos para, para estos cuerpos, no podemos, ya no podemos, digo, ¿quién podría decir que bailamos desde un cuerpo, o, o que, puedo decir, las danzas nativas, tienen un cuerpo, digo, ya, eso ya no, no lo podemos concebir, ya, por suerte, ha pasado mucha experiencia, muchas voces que han visibilizado esa experiencia, entonces, bueno, pero también es cierto, creo, lo que decía Flor, que, todavía está como acá, si queremos, digo, el territorio de la escritura, aparecen ahí algunos retacitos, que, bueno, es un trabajo, me parece interesante, y, y buscarle el modo, buscarle la vuelta, que no sea, el manual, la tesis, a mí me convoca, por eso es un tema, así, bueno, ¿cómo voy a, hasta la tesina de grado, pude bailar, en comunicación, yo no sé, ahora que estoy en la maestría, si me van a dejar, pero yo hay cosas que las tengo que bailar, ¿no? O sea, todo bien, te armo, pero tampoco podía ser un anillado, ¿no? Armé como un, una suerte de acordeón, bueno, 100 páginas, todas pegadas, un laburo que, en fin, porque no podía decirlo con un anillado, ahora hay que ver cuánto se puede perforar algún tipo de, entonces, y si da, y ahí se me venía algo, Flor, que en algún vivo te escuché hablar con, ya creo, no sé si era con Nati Díaz, estoy, creo, que una pregunta parece buena, pero ¿por qué insistir ahí? Digo, ¿por qué no? Si querés perforar, ¿por qué darle con el perforar? Digo, también andá de otro lado donde sea admitido, y ya, es otra opción. A mí, yo encuentro que en la cosa, como volviendo a lo que conversábamos al inicio, que hay algo muy productivo en eso, en esas perforaciones, en esas, en lo que también, porque bueno, esos espacios también están, entonces, son lugares de poder muy fuertes, muy hegemónicos, entonces, ¿por qué no, no buscar que, que esa experiencia tan viva, que imprime en los cuerpos, que se mezclan, que se juntan, pueda aparecer también en un espacio así como, un tal de ciencia política, o en un acertamen de, folclore, hay que ver, hay lugares que después no, no se puede y no se puede, pero en, en algunos a mí me parece interesante, y vale la, vale el intento, vale el intento, ya cuando te hace mal, ya está, ves y nos vemos, pero, a mí, mientras te hablaba, porque, dentro de, de las múltiples personas, con las que uno se va cruzando, hay, hay de todo, no está, el que insiste con la institución, el que ya mandó, y pateó todas las instituciones, hay de todo, digamos, a mí me, hay algo de, de los espacios, sobre todo la educación pública, que hasta el día de hoy, me sigue convocando, como lugares donde, ay, creo que ahí es, importante, es interesante todavía perforar un poco, ahí, digo, después, cual, entre comillas, cualquiera se puede armar su ranchito, y, y acá digo lo que quiero, pero digo, hay algo de, de los espacios que, que tiene que ver con lo público, que, bueno, requieren, que sean perforados, y, y, y nutridos de experiencias otras, y múltiples, no lo digo como una frase, lo digo muy, muy sinceramente, ¿no? Que sea perforado ese único lugar. Para retomar un poco lo que veníamos charlando, en estas interacciones, entre academia y corporalidad, academia y cuerpo, academia y prácticas de movimiento, y también lo necesario que es para nuestras, para nuestras prácticas, con lo folclórico, con lo popular, comenzar a escribir, comenzar a dejar registros, encontrar, o, narrativas otras, y dejar sentado, y pensaba un poco en, en, en algo que nos decía el Rodri, no sé si, creo que en su, en el diálogo, y si no, en otro momento, de, bueno, yo, él que viene de la academia, de un, de, de, de un pueblo pequeñito, de San Luis, creo que es Luján, si no me equivoco, y decía, y él reprodujo, en un primer momento, el formato de academia, porque era lo que, lo que había aprendido, y porque no había otra, alter, otra alternativa, otro modo de emprender las danzas, que ese aprendido, ¿no? Y nada, vos aprendés en eso, y te parece que está bueno, que está bien, que él es la que va, y, y quizás nunca esté mal, pero digo, eh, la posibilidad, de conocer, otras narrativas, otras experiencias, otros relatos, eh, otros modos, eh, habilita, otras posibilidades, y habilita que vos puedas decidir, si después de conocer, otros modos, vos volvés y decís, yo tengo muchas ganas de ir haciendo, este, este formato, mortal, digamos, está buenísimo, es la, es la decisión, y es la que va, y se irle buscando la autenticidad, lo folclórico, eh, pero es una decisión, e irás encontrando, la bibliografía, y las narrativas que apoyen ese, esa, esa búsqueda, pero está bueno poder generar otras, y que se, y que se abra, y que se habilite, y que llegue, ¿no? Que eso es lo que me parece que, que no tenemos, y que tampoco, bueno, no sé si es el, si es el mochilón que nos tenemos que cargar a la cabeza, a la, a la espalda, ¿no? Hacer que llegue a cada rincón del país, pero considerando que en algún momento un programa estatal, ¿no? En la construcción de los estados-nación, pensó, esto tiene que llegar a cada rincón del país, y llegó, digo, vaya, vaya, que llegó, y llegó para quedarse, digo, bueno, cómo construir de a poquito la posibilidad de que llegue, y que no terminemos, algo que también charlamos con el Rodi a veces, es, no quedemos charlando entre nosotres, que ya, ya más o menos, adherimos, buscamos, tenemos, eh, búsquedas similares, ¿no? Cómo, cómo no quedarnos en ese círculo de, de nosotres, y dejar a los otros, a los otros, así como, son los otros, y son además, y tensionar, ¿no? Esa idea de construir lo que somos, les que somos, en, en negación, ¿no? Por diferencia, no, no somos esos, o, eses, no somos eses, bueno, a ver, nos, nos identificamos, nos construyamos, afirmemos quiénes somos, compartamos, porque nosotros escuchamos lo que tienen, para contarnos ustedes, les compartimos esta, y después, y después, cada uno, sigue, sigue, ¿no? Como, como también romper ese binarismo, esa dualidad, que va tan fuerte entre academia y no academia, entre tradicional, no tradicional, folclore, no folclore, bueno. Sí, vos sabés que se me vino, mientras ibas narrando, coincido, porque, si hay algo que, por lo menos para mí es una, es un anhelo, y a la vez, un cierto faro, ¿no? como de búsqueda, que tiene que ver con, hoy estoy con la palabra perforar, y no me la vamos a sacar más, pero bueno, digo, que tiene que ver con, pero así con el, con la posibilidad de, de la mezcla, ¿verdad? O sea, no porque todo se tenga que mezclar, porque sí, porque es como, si no, la imposición de, lo que vos decías, no caer en la imposición de, de nada, digo, cada cual va siendo su búsqueda, pero, a veces siento que la, la, volviendo al relato de Rodri, tiene que ver con la, 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 la propia burbuja en la cual, eh, uno, uno cree, nada, se crece, ¿no? Y si, y si no se intercepta con otra cosa, ahí yo creo que está como, está bravo, lo voy a decir un poco académico, está jodido, y, y, y lo que se me venía, no es muy, esperanzador, digo, para mí el faro es que, que haya intersección, eh, y vengo, pensando, trabajando mucho también, eh, la cuestión de, de, de las plataformas virtuales, con relación a la fiesta, bueno, estuve escribiendo un poco sobre, sobre eso, sin, tratando justamente de no, caer en, en el binarismo, decir, bueno, si es pantalla, el cuerpo desaparece, no, bueno, hay una presencia, estamos acá, siempre tratando de buscar eso, la, las productividades, las, las tramas que se van armando, que son complejas y demás, pero hay algo, de esa, de esa, burbuja, o de, o, se me viene, sí, de hecho, la idea de burbuja social, que se está usando mucho ahora, como a raíz de la pandemia, ¿no? A mí me parece, por lo pronto, muy llamativo, que, como que, de alguna manera, hay algo que empieza a sedimentarse mucho más, digo, no porque lo, no lo inventa la pandemia, ya preexistía, pero, siento que empieza a haber cada vez más dificultades de intersección, entre estos, en este momento, yo creo que igual esto va, va a pasar, y va a ir derivando, justamente, hacia otros lugares, pero, tal y como si, sigamos en, en vivos de Instagram, más allá de que es muy hermoso, tiene que ver con algo, entre nos, y que a la vez es muy productivo e interesante, a ver, a mí me, me, me ha salvado, me ha respondido, me ha interpelado mucho los vivos de Instagram, o sea, no, no, no lo, pero hay algo de, de la escena pública, que se mezcla, digo, que, de lo que puede irrumpir, volvemos al inicio, si no hay nada que puede irrumpir, es como, ah, yo ahí veo que es difícil, entonces, bueno, eh, la calle va a seguir existiendo, eso lo sabemos también, digo, pero bueno, hay que estar atentos, yo siento que, que hay que atender a esta situación, con las narrativas también, que se empiezan a armar, esto de burbuja social, vidriera cultural, ¿no? Como, eh, entiendo que ahora la fiesta, no te preocupes, es virtual, bueno, ¿qué es lo, qué es lo que se ve de esa fiesta virtual? Solo una cara, que es la espectacular, y esa espectacular, en el sentido de lo que se ve, es un fenómeno, un recorte de esa fiesta, que sabemos que la mayor, la mayor parte de la fiesta, pasan los pasillos, ¿no? En los intervalos, y se me viene Mariela el otro día, comentando un poco, cómo, cómo la, la cosa empieza a ocurrir en, en, en el entre, ¿no? No en esto que te muestro, entonces, bueno, hay que callejearla pleno, sí, y yo creo que también hay ahí, quizás este momento sea para juntar ganas, también, puede ser, para, bueno, pero, pero coincido mucho en lo, en lo que, en lo que decían en ese sentido, eh, tengo una mirada un poco en este momento como, observante, creo que hay que estar atentos, de, de no creernos que, porque, tenemos muchos seguidores, pasa, digo, pasa algunas cosas, pero me parece que tiene más que ver con esa burbuja de la que, de la que venimos conversando, está buena, armarla, nos mima, nos gusta, nos, no, nos podemos reconocer, pero bueno, que, que después. Sí, con eso que decís, se me vienen dos cosas, uno, eh, volver a traerlo a Dubuati, dos veces convocado, tengo miedo de decirlo por tercera vez, y que me aparezca, me aparezca acá con los Bingenjuice, Dubuati, este, y, si hay algo de Dubuati, cuando yo lo escuchaba en los primeros virtuales, cuando, apenitas empezó la pandemia, claro, Dubuati estaba horrorizado con perder el convivio, ¿no? Perdíamos, chau, se isla del convivio, o sea, esto es, nada, nada, no, ver obras de teatro, lo cual, yo también digo, ver obras de teatro, en las pantallas, ver espectáculos, no, 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 chau, no existe, y era como muy fuerte esa sensación de, perdemos el convivio, y ahora que lo escuché en las jornadas, hace muy poquito, la semana pasada, lo encontré como más sereno en el sentido de, bueno, el convivio tiene su especificidad, y el tecnovivio, ¿no? Estas experiencias a través de las pantallas, tienen su otra especificidad, ¿no? Es como decir, bueno, no son opuestas, la sensación al principio era como el tecnovivio nos va a quitar el convivio, ahora la sensación es como, bueno, cada una tiene su especificidad, y uno ahí elige, ahora estamos todos agobiados, y sin más remedio que estar en este tecnovivio, construyendo lo que podemos construir, haciendo lo que podemos hacer, pero después decidiremos, ¿no? Decidiremos apenas nos abran la puerta para salir a jugar, correremos a vivir los convivios a las salas, quienes deseemos estar allí, y habrá quienes no desean estar allí, quienes quieran ser parte de experiencias tecnoviviales, y seguirán allí, ¿no? Es un poco, nada, eso, creo que no son opuestas, ahora lo que nos duele es que tener que hacer, tener que vivir esas experiencias ineludiblemente tecnoviviales, ¿no? Sí, sí, yo también creo que no son opuestas, más allá de una primera etapa de negación personal también, luego después no elige, como vos decís, pero cada uno también tiene su gramática, su especificidad, y hasta podemos decir que algo de una otra vez, estoy obsesionada con lo que se prestan los lenguajes entre sí, creo que también hay algo ahí que no va a ser inocuo, va a dejar una huella, seguro hay algo de la intimidad que implican estas conversaciones, que bueno, posiblemente algo de esto, algo, alguna huella siento que puede llegar a dejar en otro tipo de escena, digamos, para decirlo más ligado al convivio, y lo mismo, digamos, si esto se sostiene, yo creo que también tiene que ver con esas presencias previas, vos antes, al inicio nombraste el encuentro de San Antonio, esa comunidad de cuerpos que ritualmente se juntan por el hecho de encontrarnos y compartir mucho más, pero deja sus restos, tiene sus derivas, y creo que que estemos hablando en este momento tiene que ver con ese ritual de cuerpos que se juntan, entonces, como que, yo creo que lejos de desaparecer, hasta, se pueden llegar a multiplicar, digamos, y perforar, algo de esto a lo otro, en ese sentido sí, lo de las burbujas culturales, ahí tengo como más, no sé si esto va a traer, nuevos públicos, para decirlo de alguna manera, a las salas de teatro, no lo sé, no lo sé, creo que la sala de teatro se tiene que abrir y volver a algo que no es nuevo tampoco, pero ayer justo conversamos con un grupo de teatro de lo popular, y yo digo, no, nos metemos en el teatro popular, danza popular, ¿no? Y entramos como en el territorio más complicado, querer definirlo, ¿no? Sobre todo. ¿Qué son las burbujas culturales? No sé si qué son, lo que puedo compartir, por qué lo estoy haciendo referencia, yo, Rodri, hola, Rodrigo es alguien que ha querido venir a talleres conmigo a bailar, pero nunca hemos llegado a esa instancia, ya va a ser Rodrigo, aparentes, creo que, creo que suspendí una vez que él iba a venir y demás, las burbujas culturales, pensando en esos dispositivos, que en medio de la pandemia se han llamado, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, literalmente en las burbujas sociales, no culturales, lo que pasa es que para mí si es social, si hay un aislamiento, que encierra un grupo de personas por grupo, en un bar, en un parque, literalmente en Rosario se hicieron unos círculos en los parques, para que los grupos vayan a conversar ahí, y vos decís, si no puedo cruzarme a la otra, que sabemos que después eso ocurre, pero bueno, el dispositivo es ese, es ese cerrarse con el grupo de los ya conocidos, entonces, un poco, sí, está más bravo la perforación si hay un dispositivo montado a los fines de el grupito, con el grupito hasta 10 personas, pues bueno, pasan otras cosas también, pero, qué sé yo, los algoritmos, y ahí ya entramos también en esa lógica, qué vemos, qué posibilidades hay de ver y de elegir, bueno, yo creo que siempre, en cuanto exista la calle, la posibilidad de algo que irrumpa, de algo que te sorprenda, sí, es posible encontrar otras cosas, ser perforado a mí, por eso le tengo mucha, sí, me gusta mucho la calle como lugar, casi, de la sorpresa, ¿no? Siempre, me parece que es fundamental, que siga existiendo la calle, la plaza, el parque, el afuera. Sí, tal cual, tal cual, digo, es como eso, son los espacios donde se pueden vivir esas experiencias, corporales, conviviales, auráticas, nada, que tienen su especificidad y su valor y su riqueza, y que movilizan experiencias que uno evidentemente elige, ¿no? Son experiencias que uno decide y elige, solo que, bueno, en este momento, aparentemente no las podría elegir, ¿no? Y bueno, y cómo convivir con esa, con esa paradoja, al menos, con esa contrariedad. Pensaba, bueno, sí, yo creo que, a ver, si vos me preguntás, si vivo, y si pienso que la experiencia de una fiesta, de una fiesta, de una fiesta popular, o de una fiesta, la fiesta que sea, se va a poder vivir a través de las pantallas, y no, es evidente que no, porque el espacio de fiesta tiene esa idea de juntarse, ¿no? Ahí van, ahí van halagos. Ay, qué linda, sí, me acuerdo de acá. Voy a hacer talleres por ahí, vamos a viajar de vuelta con el cumpa, tenemos unas ganas, además de bailar entre nosotros dos, ni te cuento. Ya volveremos. Claro, claro, es eso, como ese deseo que está ahí pulsando, y bueno, que nos lleva también a esa sensación odiosa muchas veces de, con respecto también a las pantallas, a los modos, a estas experiencias, ¿no? Bueno, a ver también cómo le encontramos vericuetos a estas experiencias. Yo no, a mí, yo extraño mucho la presencialidad, extraño los ensayos, extraño juntarse, extraño, extraño la práctica escénica, que es un lugar en donde yo soy muy feliz, extraño mucho esa experiencia escénica, pero bueno, también en esto, con días que la paso muy mal, encontrarle estos vericuetos, estas fisuras a estos espacios, proponer, en mi caso he generado lindas experiencias de talleres virtuales, muy a pesar de que desearía, a ver, yo deseo y elijo la presencialidad. Sí, plan B, forzado, es la virtualidad, bueno, a ver, ¿qué le puedo encontrar? ¿qué le puedo encontrar a este espacio? Y nada, y estos espacios de vivos, han generado cosas muy hermosas también, ¿no? Sí. Este ciclo, por ejemplo, ha generado muchísima resonancia, ha generado mucho encuentro, y algo que probablemente no hubiera podido hacer físicamente, que es dialogar con gente, de todo el país, ¿no? Que quizás no se hubiera dado de otra manera. El otro día decíamos, bueno, tenemos que hacer las jornadas presenciales y venir todos, me encanta, sí, lo hagamos, pero la realidad después, que no todos vamos a tener un peso para viajar a donde sea, el tiempo, la plata, Dios, como, bueno, nos ha generado una, nos ha abierto una posibilidad dentro de estas circunstancias, ¿no? Sí. Esta circunstancia no elegida. Sí, sí, la posibilidad de la fisura igual sigue siendo súper productiva, como, casi diría como, metodología o como encare hacia la cosa, ¿no? Yo pongo el rancho y dice, Rodri, buenísimo, no me queda tan lejos, así que podemos decir, pero entre tanto, digo, siento que igual está bueno poder verla desde ese lugar que planteas, o que venimos charlando también, ¿no? De encontrarle como la grieta en el sentido de ahí lo que puede ser de venido otra cosa, porque si no también esa misma lógica, digo, la podemos seguir reproduciendo en la presencialidad, es como una de las grandes conversaciones que seguramente vos también has tenido, la presencia en este espacio, ¿no? Digo, ¿uno puede evitar la presencia con el dispositivo pantalla? Sí, no, bueno, aparecen un montón de debates. ¿Qué pasa con la presencia, aunque esté la cuestión física ahí presente? Digo, ¿implica fisicalidad la presencia? Bueno, todo eso también, porque si no después estamos todos en todos lados, y terminamos mirando la pantalla también, o sea, que hay que ver como que los fundamentalismos, ¿no? De los lugares. Está claro, yo también elijo mezclarme, transpirar con otra, con otro, y creo que lo que más extraño es la sorpresa. Lo que más extraño es la sorpresa, porque hay algo que todavía no, si bien también he encontrado fisuras, pequeños lugares, endijas, en estos modos, es un año muy largo, ¿no? Pero bueno, hay algo de lo que no, de la sorpresa, del acontecimiento ahí, de lo que irrumpe, que todavía me parece que eso lo posibilita mucho más el, esto, el estar afuera, y algo ahí, algo por ahí. A mí se me dio también que yo, no estoy en Rosario, y se me, como que, también la experiencia, si se quiere, me, de alguna manera me mudó a Rincón, así que, y estoy muy bien en este lugar. Estoy con mi compañero, y es un lugar, que he venido, hace muchos años vengo, que tengo como patio al río, acá atrás. Entonces, bueno, de repente, no estoy encerrada, lejos estoy tan encerrada, entonces, sí extraño la sorpresa, porque quizás es algo más urbano, más que tiene que ver con esos ensayos, pero de repente, bueno, está, el seigo, rodeado de, llena de pájaros, es como que, bueno, también es otra nutrición, trato de, la verdad de, siento que ha sido la gran nutrición para mí esa, y de alguna manera, después cuando tengo que entrar al espanto de vida, bueno, me, se compensa, se nutre. Que me quedé pensando, y un poco que venimos hablando de las prácticas escénicas, qué sé yo, y no lo vamos a traer más a, a J, J, D, este, por las dudas, si me aparece acá, es un fragmento que vos pones en el texto de San Antonio, nada que ver, este, lo que voy a evocar, sino para abrir un, un tema, que, a través del texto de la Nati Díaz y el Claudio Díaz sobre bailar San Antonio, traes un, un texto, un fragmento, y solamente me voy a quedar con el inicio de recontra tendenciosa, cual programa de chisme, Nati, se lo ve después, te quiero, te adoro, te quiero Nati, no, 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 solamente lo voy a plantear así, por encimita, que dice, bajar a la danza de los escenarios, y hacer que la gente se reapropie de ellas, es resultado de un largo camino, donde al cuerpo, poco a poco, se ha ido liberando exigencias de belleza, definiciones cerradas, que establecen un único código de movimiento, vino bien con la cita de la Nati, que para bajar a la danza de los escenarios se requiere, y ahí se quedó, bueno, más o menos, bajar a la danza, pero la tenés a la frase, pero bueno, empiezo, voy a decir, el momento, el momento que voy a hacer la controversia, Nati, te quiero, repito, bajar a la danza de los escenarios, y hacer que la gente se reapropie de ellas, es resultado, en un largo camino, donde al cuerpo, poco a poco, se lo ha ido liberando, exigencias de belleza, lo que yo quiero invitarte a reflexionar, y yo te cuento mi reflexión, cuando leí esto, me escandalice un poco, yo leo y me escandalizo muy fácilmente, y me sentí como, bueno, paremos un poco, paremos un poco, de demonizar a lo escénico, como si lo escénico, fuera el responsable, de el dispositivo coreográfico, y político, del programa de Estado-Nación, no es lo escénico, no es la práctica escénica, el responsable, no es que tenemos que bajar, y digo, y esta idea de contraponer, ¿no? La danza que se hace en piso y en pata, y la danza que se hace en escenario, con o sin zapato, pero contraponer, como si fueran, campos en disputa, ¿no? Cuando son campos en diálogo, y son exactamente lo que construye una danza, y más por lo menos en la práctica escénica, la práctica escénica se alimenta de eso que está sucediendo ahí, en la tierra, en el piso, en el zócalo, en donde sea, y probablemente, esa danza de tierra, se nutra o no, o se referencia, o se distancia de esa de lo escénico, pero digo, hay un diálogo, no hay una oposición, no es que hay que bajar la danza del escenario, me parece a mí, son espacios diferentes, decisiones, y experiencias, y búsquedas diferentes. Abro, abro debate. Abro debate, yo también, mira, creo que también hay que, hay una cosa ahí con el bajar del escenario, la pregunta podría ser, ¿quién se sube de escenario, ¿no? Se me viene como, creo que también, el gesto de bajar la danza del escenario, puede tener que ver con, que se suban otras danzas al escenario, ¿se entiende? Como el juego, me parece que hay algo ahí, que yo coincido también, que son, son espacios, de alguna manera, distintos, pero el tema es, ¿qué circulación hay en eso? A mí como que eso es lo que me preocupa, en principio, te diría como, porque después vas a una, a la fiestita, no sé, me pasó que fui muy de, absolutamente extranjera, y te diría colada, pero tratando de, casi borrarme, porque, realmente era una, era muy local, y no, yo no quería ser la turista, en Ovara, un pueblo cerca de Humahuaca, pero muy arriba, nos partimos con mi compañero, y era, todo transcurría, si querés, ahí, ¿no? Entre, entre rondas de coplas, nosotros estábamos ahí, como medio, mirando, qué sé yo, y aún así, arriba de una piedra, había algo escénico, por momentos, ¿se entiende? Como que, dentro de esa fiesta, que parecía, totalmente abajo, en la tierra, había un momento, donde, algunos se subían, y mostraban algo, entonces digo, y era súper interno, ¿entendés? Entonces, como que, me preguntan eso, a ver, bueno, quizás el bajar la danza, del escenario, tiene que ver con, bueno, bajemos ese modelo, como único, volvemos, entonces, bueno, bajar y subir, como alternadamente, a la vez que, ese muñeco, o esa muñeca, en el sentido, no, no quiero que suene, como peyorativo, digo, pero, muñeco en términos de rígido, y también, ¿quién pueda bajar? En mi experiencia personal, yo necesité bajarme, para poder después, subirme y compartir, desde otro lugar, eso es como, bueno, mi experiencia, entonces, bueno, para mí fue importante, poder decir, si solamente estoy acá arriba, en el sentido de ese dispositivo coreográfico, no puedo bailar, digamos, hay algo ahí que faltaba, pero eso no es mi experiencia, me parece que, que la circuna, si se avisa, que se nutren mutuamente, para mí, no tiene que ser aniquilado uno, para que el otro pueda hacer, sino que, tienen que convivir un poco más, te diría, creo que viene por ahí, mezclarse un poquito más, digamos, bueno, que de hecho, en San Antonio pasa mucho, en algún momento, el escenario, salvo el año pasado, que fue distinto, pero el escenario, se habilitaba para, para subir, ¿no? y había como una, ñoña aperta, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, hasta tener la carita, toda simpática, a, ghost, sí, sí, porque me aparece, un cartelito de vídeo, en pausa, y bueno, bueno, pensaba, sí, está así, bueno, pero el otro día, con Mariel, con Mariel también, bueno, está como así, está como bravo, en internet, está como que, ya me canta, pensaba en que, era muy desafortunada la frase, y me parece que, un poco tiene que ver con, con que, repito, Nati, una gran investigadora, Claudia también, pero repito, no están hablando, desde el bailarín, ¿no? el que tiene, el recorrido, en la práctica escénica, y donde, nosotros, vamos a defender, ese lugar de lo escénico, no es, no es el lugar, es un lugar, donde se construyen, muchas imágenes, y muchas narrativas, y donde se hacen, muchas cosas, digo, y se construyen, muchos mundos posibles, lo escénico, pero no es, el, el demonio, digamos, no es, no es el lugar donde, puede ser un lugar, donde se reproduce, una norma, donde se reproduce, un dispositivo, pero puede ser un lugar, donde se hacen, muchas, poéticas, ¿no? Totalmente, entonces, no es, de hecho, la idea, en el sentido, de la, de esa, de la magia, del relato, ficcional, hay mucho de eso, que nace, digo, que no que nace, sino que, que se, que es posibilitado, por, por ese dispositivo escénico, y a mí me parece maravilloso, digamos, la idea del relato, en el sentido amplio, digo, no porque el relato nazca, en lo escénico, pero digo, todo lo que implica, un vestuario, un maquillaje, digo, a mí me parece que eso es, es súper, rico, digamos, como experiencia, digamos, de, de poder, estar, en un espacio u otro, crear una ficción, digo, como que yo lo, lo voy a bancar un montón también, o sea, me parece que es, re interesante, pero insisto, poder buscar ahí, qué perforaciones mutuas, se pueden dar, entre el, el, el escenario, y, y, y la tierra, para ponerle un nombre, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, lo primero que tenemos que decir, elegimos las danzas folclóricas, o populares, pum, nos comemos la complejidad, de que dialoga, con una danza, que está sucediendo, en la tierra, en el piso, en las baldosas de una escuela, digo, nos comemos toda esa complejidad, con todo lo que significa, la norma, las, las perforaciones, digo, abrimos todo ese campo, cada vez que decidimos, y reelegimos, y nos reenamoramos, de las danzas folclóricas, o populares, pero, yo, reivindico, ese lugar de lo escénico, porque si no, también, esa, esa dualidad, piso, tierra, escenario, es la que nos lleva después, a no poder decir, danza es trabajo, porque claro, si vos subís a lo escénico, y decís, yo soy velarín, y es mi trabajo, y el escenario, la práctica escénica, es mi modo de laburo, ah, entonces es como que, estás traicionando al patio de tierra, no, no lo estoy traicionando, estoy tomando una decisión, sobre qué, sobre, qué práctica, y cuál es mi oficio, y cuál es mi trabajo, lo estoy tomando esa decisión, no estoy, diciendo que quienes bailan, ahí en el patio de tierra, tienen que bailar, haciendo piruetas, no, 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 ahí en el patio de tierra, hay que bailar, en pata, o hay que bailar, encontrándonos, hay que bailar, con la lógica del encuentro, de la fiesta, de la celebración, o de, o la lógica del momento, en la práctica escénica, hay una decisión, hay una decisión de, yo elijo, hacer esta práctica, y trabajar de esto, ¿no? Y que no, y que no sea, es esto, no traiciono el patio de tierra, cuando decido, eh, ser bailar. No, claro, solo que hay una cosa, yo, está, está buenísimo el debate, ahora, ahora que te escuché más de corrido, te pude seguir más, porque antes venía como, claro, a mí me parece que, no, claro que no traiciono, pero inclusive, después está en el trayecto de cada uno, digo, tomar algo de esa experiencia, sobre todo pensando en, en las danzas populares, en el folclórico, y demás, tomar algo de esa experiencia, viva, de patio, para ver cómo construís un relato, en esto que vos decías, bueno, lo trabajo, lo ensayo, genero un, insisto con lo de relato, porque me parece que ahí aparece el ligado a lo del trabajo, que vos decís, ¿no? Bueno, y lo comparto. Ni traiciono ni nada, digo, pero en lo personal, si para trabajar, desde, estas danzas que están muy ligadas, a experiencias colectivas, bueno, y si no tenés las experiencias colectivas, está como, está como bravo, no quiero decir que no pueda suceder, pero me parece, no es traición, pero me parece que es interesante, otra vez la perforación. Claro. Ay, se cortó, ay, vuelve, 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 ay, se cortó. También es importante, en, en ese sentido, esa otra experiencia, ligada a la tierra, literalmente, digamos, no es solo lo, lo social, sino, en el paisaje como ambiente, no como paisaje, para mirarlo de vacaciones. Eso para mí es como sustancial también, pensando en esto. Entonces, bueno, si es butó, o es folclore, no sé, la verdad, no sé, en ese sentido, después, bueno, uno elige, pero, en el sentido de que, desde que, desde dónde nos nutrimos, me parece que hay un poco también, ya ahí te cambié la pregunta, me fui de debate, pero bueno, me llevó un poquito ahí también. no es que, era un poco esto que yo te decía, ¿no? De cuando elegimos lo folclórico, hacer danzas folclóricas, danzas populares, que no es lo mismo que elegir hacer danza contemporánea, o danza, digo, cuando vos elegís eso, compra el paquete entero de la complejidad, de poder recorrer, vivir, y contar esas experiencias, contar, relatar, digo, y cuánto, y por supuesto, cuanto más las conozcas, a piel, a flor de piel, probablemente tengas más material para poner en tu práctica escénica, por eso decía, bueno, cuando vos elegís, elegís dialogar con eso, no es que vas a poder evadir la experiencia, o el relato, o recuperar tus propias memorias, recuperar las memorias de tu lugar, o no, las de otros, o recorrer, digo, eso viene, eso viene con el paquete, de elegir las danzas folclóricas, pero digo, cuando uno decide subirse al escenario, por decir, está muy estigmatizada también la idea de subir al escenario como una idea de estrellato, ¿no? Un poco, o sea, decir subir al escenario, la gente te imagina con una boa y unos lentes de sol, no, es subirse al escenario muchas veces en una sala independiente con 30 personas, de espectadores, nada más, que son los parientes, los amigos, que vinieron, y no estás arriba de... te perdí, ahí está, ahí está, las bogas, las bogas, las bogas, se ve que tengo ganas de comer un pescado, estoy más... no es ponerse las bogas, los lentes negros, y decir, aquí estoy, ustedes allá abajo, no, seguro, yo insisto en la idea de la construcción del relato, me parece interesante, digo, hay algo ahí que persiste, que insiste, que resiste, digamos, y bienvenido sea que se cruce, mira, justo ayer un amigo, director de teatro, nos contaba una experiencia de teatro en Cabo Verde, en África, bueno, y le decía, bueno, ¿qué pasa? en realidad recuperaba una experiencia de otra persona, ya estoy haciendo un lío de relatos, pero que decía, bueno, y llegaron los actores y llevaron a un pueblito donde nunca había llegado al teatro, qué sé yo, y fueron así, no sé, descalzos, sin vestuario, nada, y claro, y la gente, todo bien, pero ¿cuándo arranca el teatro? Entonces, digo, claro, ¿cuándo arranca el teatro? ¿cuándo arranca lo escénico? Y ahí se me viene, no porque tiene que obedecer una cosa cerrada, ni estereotipante, pero hay algo del trabajo puesto para ser compartido que me parece que es, sí, a mí me parece interesante seguir valorizando eso, y eso no lo aleja de que sea perforado por les otres, digamos, de ninguna manera, y en esto, qué sé yo, igual ya es más singular, le agrego ahí, siempre le voy a tratar de esquivar un poquito, volviendo al inicio casi de nuestra conversación, el ni chicha ni limonada, no podría decir que, o sea, que bailo, que soy bailarina folclórica, no sería un lugar del que me podría definir, no sé quién se puede definir, igual es ahí, quizás vos sí, y me contarás cómo, qué implica para vos ese combo del que decías antes, que igual entiendo por dónde viene, pero sí, me he encontrado diciendo, bueno, bailo, digo, y qué bailás, folclore, y qué bailás, danza popular, y qué bailás, zamba, qué bailás, chamamé, bueno, y como que, bueno, hay un constantemente, y depende también con quién estés hablando, se va construyendo, y quizás no haya que nombrarlo tanto, en algunos territorios, en algunos sí, hacemos el ejercicio, todo, me parece que también eso, tenerlo un poco, menos de, de, ¿sabés a qué me viene, Flor? Ah, bueno, puede cambiar también, digo, la etiqueta puede ser temporal, y podemos ir ensayando modos, de decirle a las cosas, y qué bueno, qué sé yo, hay que bajar la danza, capaz que es útil, en algún momento, una afirmación, y en otro no, entonces, bueno, ser un poco más blandas también, con una, en principio, y en eso también con lesotres, digamos, me parece que, a veces capaz que sí siento que, que soy bailarina, y a veces siento que soy la que baila, ambos ensayos performáticos, sí, qué bueno eso, lo performático, porque da, abre otro capítulo, mirá, lo performativo, ¿no? lo que construye otra cosa, sí, uff, abrimos un capítulo, mirá, me encanta, ambos son hechos, lo quiero leer, Flor, perdón, porque me dio mucha curiosidad, ambos son hechos performáticos, a mí de chica me encantaba bailar, Laura se le deja tanga a la pista, pero eso no quiere decir que yo la vaya a mostrar, en la pista y en escenario se juega también, hacer, a modo de pregunta, ah, es un modo de pregunta, ah, no leí re mal entonces, no, no, pero para mí, aparte de que ambos son hechos performativos, creo que esa era una afirmación, sí, para mí también, me parece que, me parece que sí, es todo un tema igual, yo vengo pensando en la cuestión performativa, también en este momento, así intensamente, a posterior de leer ahí un poco, un diálogo entre Susan Lay Foster y Judith Butler, y decir, bueno, es como ahí, digo, entiendo el motivo de Susan Lay Foster para decir, bueno, no es performatividad, sino lo coreográfico, bueno, es como bien complejo el tema, pero sí creo, rico o el mito, ¿no? Digo, como los cuerpos que generan un relato, o está el relato y los cuerpos lo reproducen, bueno, no lo vamos a resolver en un vivo, que encima se nos corta. Claro, no, pero pienso sí que ambos son hechos performativos, pero sí creo que cada, como cada hecho performativo tiene sus propias reglas, por decirlo de algún modo, o leyes, como cada uno le quiera llamar, y me parece que ambos tienen leyes diferentes. Y lo traigo muy a colación, quizás porque en este momento en que tanto los bailarines, les bailarines, necesitamos decir danza es trabajo, necesitamos contribuir que nuestra práctica escénica sea práctica escénica, y que tenga valor, y que sea vista con el valor de lo que implica la repetición, algo que no tiene, si vamos a hablar de reglas o leyes de lo performativo, el espacio del patio de tierra, vamos a decir así, pero podríamos nombrar muchos espacios de danza que suceden frescamente, no tiene quizás eso de la repetición, de la planificación, de la escritura escénica, digo, eso lo tiene específico de la práctica escénica, ¿no? Entonces tiene, está jugando con otras reglas, después que esas reglas son muy permeables, todo se puede experimentar, todo se puede hacer, pero sí creo que juegan, juegan, juegan de maneras diferentes, y es muy necesario valorizar la práctica del bailarín folclórico, digo, y lo pienso en función de, qué sé yo, lo que dicen los compañeros del Movimiento Federal de Danza, que son tan pocos los compañeros bailarines de danza folclóricas que se han registrado, porque no se reconocen como bailarines folclóricos, como bailarines, como alguien que hace una práctica artística, una práctica escénica, ¿no? Y me parece que tiene que ver un poco en parte por esta sensación de traicionar el patio de tierra, de traicionar la pista, de traicionar la peña cuando me autorreconozco o me autodefino como trabajador de la danza, ¿no? Me parece que puede ser uno de los motivos, ¿no? Y pienso en, con Paola y Udi hablábamos en el vivo, sobre una frase que anduvo y circuló y se recontraviralizó en internet, con una imagen de ella, que no había dado permiso, y una imagen de la levina de Giselle Lewin, que decía algo así como, juntate con bailarines humildes, porque esos que se creen artistas no valen la pena, ¿no? Y ahí se nos vuelve a instalar esta dualidad entre lo escénico y lo no escénico, como si fueran opuestos. Para mí son campos diferentes, no opuestos. Claro, es que se pegan, me parece que el tema de, del sentido pegado a un término o a una identidad, ahí hay un gran problema, pero que eso es como la, estamos, es la gran tarea de construcción, creo, porque digo, ligar el artista, para decirlo de alguna manera, a la no humildad, por ejemplo, ese paquete, porque, digo, ese par, y ese par, tierra con humildad, es como, a ver, una docente en otro ámbito decía, bueno, no necesariamente lo contrahegemónico es copado, porque hay muchos movimientos contrahegemónicos que son súper conservadores, y ahí te quiero ver, digo, porque si no es como que unimos, entonces, ah, lo que resiste, tiene que ser progresista, disruptivo, creativo, no sé, esas cosas que tenemos ahí como muy pegadas, me parece que, bueno, habría que también revisar, las tenemos, creo que es nuestra práctica también, porque el artista tiene que estar, el artista del Pono, creo que es muy ligado al campo del folclore, ¿no? Lo que vos también decías, ahí viene el combo, el quilombito todos juntos, eso estoy de acuerdo, bueno, es una, es una tarea, y después se dan los cruces maravillosos, también, ayer cuando teníamos esta conversación con compañeras así, desde lo teatral, pero que hablamos de bueno, qué popular, que no, quién le entiende esta obra, uno decía, yo no quiero hacer obras para mirarnos entre nosotros, ¿no? Otro de los debates típicos, en el teatro es muy claro también, Teatro independiente, como así, descalzo, raro, quién te da miedo, bueno, sin traicionarte, pero que sea más comprensible, pero sin tratar el otro de, ¿no? Son debates, a mí me apasionan, y están siempre en las preguntas, cuando uno crea, de decir, bueno, ¿para quién? ¿para qué? ¿desde qué lugar? Ahora, se me venía la idea de la, uff, cuatro ideas se me vinieron juntas, ¿ahora cuál te digo primero? No, pero para, foco, foco, me voy a decir, ahora que hay foco, ¿para quién creamos? Se fue. ¿Por qué traía esto? ¿Del bailarín folclórico, del combo, de lo que? No, bueno, se fue. Se fue la idea. Y la señal. ¡Ah! Volvimos, pero es como que la señal se llevó la idea. Se llevó la idea, es muy bueno, yo venía re embalada, y en un momento vi la ruedita, me desconcentré, por supuesto, y se llevó la idea. Increíble. Ay, bueno, no, 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 no. ¿Se llevó las cuatro ideas o una? Las antinomias no suman. ¿Se llevó las cuatro ideas o una? No, sí, se llevó, del por qué traía ese ejemplo, ya está, se las llevó, ya, no los voy a intentar recuperar, volverán en algún momento, con la frase de, popular, que identifique, esa que me pediste al inicio, que también me quedó ahí, la voy a tener ahí, rebotando. chicha de limonada, esa es tuya, pero que fue tuya, y bueno, capaz que, capaz que aparezca. Qué interesante. El sentido igual de lo hegemónico, versus contra hegemónico, como antagonismo puro, esa es la expresión más cabal de algo hegemónico, la dualidad clásica. Qué mal que leo los comentarios. No, no, pero no puedo preguntar, esa es una afirmación, y sí, yo creo que las dualidades y los binarismos se nos vienen cayendo por todos lados, no hay nada, ya que prácticamente nada, que podamos construir, desde miradas duales, o binarias, pero bueno, eso, sin dudas, de hecho. Pero están caladas, los cuerpos todavía tienen mucha pregnancia, están impregnados, es como, bueno, pero ensayá, de hecho, mira, con relación a lo coreográfico, por ejemplo, me quedé pensando en la reiteración, como decías, bueno, con León, particularmente con nuestro proyecto, que hace 10 años que bailamos con León, hubo una etapa donde sí, trabajábamos más, desde dispositivos coreográficos, nunca, muy, alguna cosita, de hecho, que tenía, así como cada momento, y luego nuestra práctica misma de ensayo, tiene que ver con nutrir el espacio de improvisación, digamos, y son, digo, pensando en lo de las dualidades, ¿no? Como, bueno, ¿y qué me vas a mostrar? Una improvisación, anda a sacarle al dispositivo de improvisación, toda la pregnancia que tiene de, bueno, bailate algo, así, digo, también es un entrenamiento, que pareciera que en algunos ámbitos ya está muy resuelto, pero no tanto, digamos, porque después tenés que inscribir en el, en Argentores, tenés que escribir una coreografía, y vos decís, bueno, pero si yo, lo que tengo es algo que, es una improvisación nutrida de un montón de, de decisiones tomadas, para esta escena, pero es una improvisación, entonces, bueno, ahí, como que todavía no está resuelta, ese par, para, como muchos de los otros, digo, no quiere decir que porque yo traiga, una improvisación a este festival, acabo de, digo, hay una intrisión de mucho trabajo puesto ahí, para poder llegar a esa síntesis, de elementos, que pueden ser bastones o antenas, no, a veces me gusta pensar esa, esa idea, el bastón es por si todo, por si nada aparece, entonces tener, bueno, los lugares de sostén, pero también antenas, que son lugares de conexión, entonces, y bueno, con León siempre decimos, ¿de dónde nos nutrimonemos? está lo rítmico, que siempre, el paisaje, lo rítmico, hay lugares que son, que siempre están, ahora, ¿cómo después los disponemos? Tiene que ver con una conjugación única, de esa escena, o de ese espacio de taller, mismo, te tiro otra dualidad, otra variedad para romper, ¿no? Tratar de pensar, lo escénico, como un hecho, también, pedagógico, y la escena pedagógica, o sea, el espacio de taller, o de construcción, también como un espacio escénico, eso a nosotros, digo, ahí sí hablo en plural, porque es una construcción, que venimos elaborando mucho, con León, de tratar de, que la escena pedagógica, sea una escena, performativa, en términos de que hay algo, ahí que ocurre, y que transforma los cuerpos, que están ahí transitando, y lo mismo, la escena, que fue pensada, inclusive con, bueno, con una narración, un relato, en el escenario, hay algo ahí, de lo comunicacional, de lo que, del aprendizaje, de que se va transformando, entre el público, y nosotros, que también es, es del orden del aprendizaje, entonces, bueno, ahí me encanta, como la escena pedagógica, perfora, lo escénico, y lo escénico también, perfora, o se brindan, más que perforan, ¿no? Mutuamente, seguía con la misma idea del inicio, la tía, pero bueno, me pareció que era interesante, para lo de lo, no quitarle valor, a una cosa, para, sobre todo, por el gesto político, que es muy importante, del trabajo, que traías vos antes, Flor, yo me parece como que, no olvidar eso, eso, esa, es esta coyuntura, en la que se está diciendo eso, por eso lo de las etiquetas, bueno, cada coyuntura también imprime, lugares donde, sí hay que afirmar, algunas cuestiones, yo creo en eso, no, no da igual, decir o no decir, algunas cuestiones, pero también poder tenerla suficientemente, blandura, o, o movilidad, para, para también transformarlo, y decir otra cosa, me parece que también eso, no, no temerle a eso, eso siento. Bueno, ay, por algún motivo, Instagram nos dejó estar más de una hora, quizás por los cortes, porque ya pasó más de una hora, reconectada, no sé por qué, se liberó, y como se liberó, voy a traer un poco esto, que decís de la improvisación, porque es muy interesante este trabajo, también, qué pensamos por improvisación, ¿no? Es ese, también ese, ese prejuicio, o ese juicio sobre el que es la improvisación, o ese desconocimiento, sí, sobre la improvisación, ¿no? Por ahí decimos, bueno, improvisar cuando no hay nada pautado previamente, o no hay nada recorrido previamente, ¿no? Esa idea de, no hay nada recorrido, te subiste al escenario, estás en bola, y empezaste a flyerla, que a veces puede salir muy bien también, pero digo, pensar quizás que la improvisación no mantiene una repetición de algo que va como afinándose, pero sí un recorrido que genera y que posibilita que eso suceda, digo, no es lo mismo, pienso y, 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 y nada, y te pregunto, que no es lo mismo que vos improvises escénicamente con León, hay que improvises con alguien con quien nunca te encontraste, digo, eso que puede pasar quizás, puede salir bien como puede salir mal, digamos, cuando, cuando uno se encuentra improvisando en bolas, digo, ¿no? Esta idea de, no, no nos conocemos, subimos al escenario, puede salir bien también, ¿no? Pero puede que no se constituya como un, puede que no se construya una práctica escénica, pero ustedes, si bien no repiten una forma, tienen todo un recorrido, charlado, hablado, bailado, bailado, viajado, digo, como un montón, hecho. Sí, claro, el recorrido, a mí me parece que hay algo de la síntesis, que, que un poco, tiene que ver con ese, ese, ese experimentado, ese transcurrido, ese experimentado, y, y tratado, y escrito, ¿no? Porque en el caso de Conleón, trabajamos mucho el poder, hacer síntesis de los procesos, o sea, a veces, cuando tenemos que escribir, nos ponemos a bailar, ¿no? Cuando, estamos escribiendo, no nos sale, bueno, ahí está, cuando estamos escribiendo, no nos sale, hay que bailar, ¿no? Es como a ver que, porque está ahí, está inscrito en los cuerpos, entonces, bueno, traducirlo, de alguna manera, a la palabra, digamos, y a veces también, cuando no nos sale nada corporalmente, abrir un libro de Juan L, es absolutamente inspirador, digo Juan L, porque es el abuelo, digamos, hay que nombrarlo, Juan L Ortiz, un poeta, para quienes no, es un poeta hermoso, de Entre Ríos, y que, claro, entonces ahí está, donde también la palabra, te puede brindar otra cosa, bueno, ahí están las prestaciones, de las que hablábamos antes, pero, la síntesis, es como un sostén, digamos, o sea, uno después muestra algo escénicamente, y tiene un sostén, en esa síntesis, en ese recorrido que vos decís. Igual creo que, aunque vaya de la nada, siempre hay un trayecto anterior, en el que, pero no va a ser igual de, como esa cosa ahí más, que ya tiene como la cosita de, bueno, vamos, apoyémonos acá, apoyémonos acá, un algoritmo conocido, sí, hay algo de eso también, o uno por conocer, sí, 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 hay algo de eso, y aún así, no siempre sale, no siempre sale, como no siempre sale la corte, digo, hay veces que, hay tantas cosas que se ponen en juego, para decir, estoy acá, ¿no? Uf, qué poder hacer para, para poder, volver a eso, ay, se me desapareció Flor, estoy hablando sola, te volví, te volví, te volví, te volví, no se cortó, fui yo que se me adentro el perro, y quiere que le vaya a dar de comer, porque bueno, ya son las 10, y come a las 9, ay, nos recopamos, bueno, pero es la culpa de los cortes de Instagram, teníamos mucho de qué retomar, una y otra vez, pero sí, creo esto que vos decís, ¿no? De bueno, hay un recorrido, hay una práctica, hay una, no, quizás, no en el modo de la repetición coreográfica, que también, insisto, esta idea, esto que vos decías, ¿no? También de, de, de dualizar, improvisación y coreografía, cuando son dos recursos que, primero, que tranquilamente juegan, juntes, digo, como que es, y se enriquecen, dialogan y hablan juntes tan hermosamente, me parece que en eso no, también, no dualizarlos, no, no, no ponerlos, y bueno, y como uno va, va anclando en lo que va, en lo que va decidiendo, todo el tiempo es una toma de decisiones, de decisiones efímeras, como, como todo, ¿no? de decisiones que me sirven aquí, ahora, que, que la traigo siempre, porque fue reveladora, que también me la dio el Paco, este, que, que le preguntaban cuál era su, su, su mejor obra, o cuál sentía que era su mejor obra, y la Pina decía, bueno, esa obra en ese momento me parecía la mejor, hoy soy otra, o, o ya caminí, ya desandé, ya la dinámica, la vida, y quizás la obra que esté haciendo hoy, o mañana, sea la mejor hoy, o, digo, como, esto, no, 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 no somos esos mismos siempre, entonces vamos construyendo y vamos construyendo y vamos haciendo y vamos encontrando los modos, los recursos, los espacios, los diálogos, las sensaciones, los apetitos, digo, como, todo eso es muy dinámico, y es cada vez, es decir, bueno, decía, cada danza, la, la última, esta, mirá, la última, bueno, cada danza es la última y la primera a la vez, y es la única, digamos, entonces, bueno, poder reconstituir esa, esa escena de presencia es como también un anhelo, anhelo faro, volviendo a cuestiones que decíamos antes, y claro que en este momento es esa, como decía, pero por suerte va a transcurrir y va a haber otra afirmación, siempre otra y otra, ¿no? Me parece que si podemos ir encontrando esas pequeñas, esos pequeños sigo afirmaciones, es, la cosa siempre va a estar un poquito más integrada, o más, sí, más, me sale más viva, ¿no? Porque también puede ser una coreografía sumamente viva, yo, en ese sentido, es como que, como bueno, en el teatro quizás es más claro, porque, es más, por lo menos en lo personal es más común hacer, las obras que he hecho más teatrales, y si quieres, eran súper coreográficas, y a la vez, bueno, con un texto que es el mismo, pero uno puede repetir, o, bueno, el otro debate, la representación, o presentar cada vez, estar ahí, ¿no? No lo vamos a resolver ahora, pero me parece que va para las grandes temas, ¿no? pero sí son como cuestiones que, para poder volver a, a esas perforaciones de dualidades, o esencialismos, ¿no? Así que, en esa, en esa tarea estamos, o queremos estar, por lo menos, tal cual. Pero chiqui, pero chiqui, o chiqui al postre, ahora que estamos blandas, no, más o menos, yo hago la misma y veo así todavía a tiesa, pero, ¿todavía te ves quieta? No, nunca me moví en la imagen, yo estoy así. No me quedé bien, pero... Espero, espero que, que los otros te vean en movimiento, yo te veo en movimiento. En movimiento. Tenés como la fotito. Sí, la, la foto que gané. Bueno, eh, nada, me parece que estuvo buenísimo esto de, tiro yo así, así como para ir cerrando, pasamos por muchos lados, creo que, que nos quedamos con esta idea de, los dualismos, lo binario, en muchos sentidos, en varios que hemos ido pasando y recorriendo, no nos estarían sirviendo mucho, eh, en otra frase de, no lo vamos a resolver ahora, eso también se queda, no lo vamos a resolver ahora, y quizás nunca, y bueno, en esta idea de, de, de la necesidad de, de, de dejar también que las cosas sigan su curso, ¿no? La cultura, las danzas, el mover, lo que pensamos, lo que sentimos, las corporalidades, ¿no? Como, que, que sigan su curso vital, en esto que vos decías, se ven más vivas, que, que sigan su curso vital, y que en eso, ¿no? No es, no, no lo tratemos de, de hacer el, el, el estanque, ¿no? Esa, que esta cosa de cuando queremos agarrar, poner etiquetas, lograr estructuras, eh, ya está, hacerlo el moño. Y ahí vuelve el abuelo, Juan L, ¿no? Con su, fui al río, porque, fui al río, y lo sentía cerca de mí, enfrente, quería comprenderlo, sentir qué decía, ¿no? Es decir, lo vago pálido en él, con sus primeras ciladas alargadas, quería comprenderlo, ¿no? Quería rotularlo, quería, pero no podía, y después, en un momento, de pronto sentía el río en mí, dice Juan L, le corría en mí, con sus ramajes, era yo un río en el, o sea, hay un transcurrir, que aunque no querramos, va a estar, eso es lo que siento, que nos, nos tira ahí, el Juan L, está bueno, digo, nos hacen bien las clausuras momentáneas, pero son momentáneas, está, por suerte hay un transcurrir que nos sucede, nos precede y nos sucederá también, me parece, ¿no? Registrar, registrar qué nos pasa en ese, eh, río que nos habita, ¿no? Registrar eso, eh, sabiendo que, que lo podemos registrar, lo podemos escribir, lo podemos subir a, a la práctica escénica, lo podemos poner en un proyecto, lo podemos brindar en un taller, sabiendo que es efímero, que hoy lo siento así, hoy pongo mi apetito, en esto, mañana quizás me pinta otro apetito, y otra, y bueno, y ahí, ¿no? pero bueno, también muchas veces esos recortes y esos registros son, son necesarios para colectivizar, a veces para ponernos en un acuerdo, si van a sumar ahí, vamos, le metan pila, ¿no? cuando es para el colectivo, cuando es para encerrar, un territorio fértil, mira, no, te estoy parafraseando en nombre de grupo, pero va a ser un territorio fértil, es cual también, digo, las conversaciones se van a entablar sobre ese territorio, que ya tuvo una conversación, ¿no? Es un diálogo que va teniendo cada vez más riqueza, no es desechar a cero, y siempre a cero, ¿no? Ya entiende todo eso, me parece que eso también es rico poder reconocerlo, dentro de las transformaciones. Vamos, muy bien, nos quedamos con estas conclusiones, Carito, ha sido hermoso, ha sido hermoso, hermoso este diálogo, con sus intermitencias, no podía ser de otra manera, para mí, yo lo siento así, porque te digo que, puede ser intermitencias, y es el motivo, las luciernas, arranqué, las luciernas, las intermitencias, los fulgores, bueno, ¿y qué querés? La continuidad. Tal cual, estaba todo finalmente calculado.